¿Qué es aquí, mi mamá? Clemente. Ayer mi mamá no estaba en la casa. Y la verdad es que yo también salí. Papá, me volví a pedir dinero. ¿Otra vez? Sí. Me dijo que seamos un pacto. Y cada vez que ella me pida de mí, no me pido. Te pego. Te pego. Papá, empecé a agarrar todas las cosas de la casa. Dijo que las iba a vender. Y me escapé. Papá, ya no puedo vivir con ella. Ya no quiero vivir con ella. Ya no quiero vivir con ella. Te lo juro, está loca, papá. No quiero. No, es que ya los quiero. No sé. Cuando yo me vine aquí, pues, ella vino a buscarme. Pero, pues, ya no supe nada de ella. No sé. ¿Tu mamá estuvo aquí? Sí, pero yo estaba encerrada. Y cuando salí, ya no estaba. El reloj. Se llevó el reloj que me regaló mi papá. ¿Se lo llevó? ¡Sí! 35, negro, mamá. ¡Ya me dejó! ¡Lo sabía, lo sabía! Tenía que ganar. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Ay, estuve perdiendo mucho dinero, pero hoy tenía que ganar. Gracias, hijitos míos. Ay, mi hijitos, hijitos. Ay, yo sé. ¿Cómo lo siento? Perdón, amigo, perdón. Vamos. Ahora, acá. No lo puedo creer. Se llevó todo mi dinero, Jimena. No me dejó ni un peso. A mí me dijo que viniera a buscar mis cosas, papá. Llámala, llámala y me la pasas, por favor. ¿Qué pasó? Pásamela. Contesta, no contesta. Seguro está en el casino apostando. Voy a buscarla. Papá, espérate. ¿Pero qué le vas a hacer? No sé qué voy a hacer. Primero le encuentro y luego veremos qué hacemos. Espérame aquí, Jimena. ¿Abran las apuestas? Vámonos. ¿Cómo me encontraste? Vámonos a la casa, Teresa. No, estoy ganando. Mira, ya dopliqué la ganancia. Estás ganando dinero que me robaste a mí. Utilizaste en un crédito para entrar a mi casa y agarraste el reloj que me regaló mi padre. No pasa nada, mira. Te lo voy a pagar todo. Inclusive tu maldito reloj. ¿No entiendes que estás enferma? Vámonos, Teresa, por qué bien. No, no estoy enferma. Senador, ¿algún problema? Usted y yo habíamos quedado que le prohibiría la entrada a la señora. ¿Qué pasó? Senador, cuando vino su jefe de prensa y llegamos a un arreglo, yo pensé que quedaría sin efecto la prohibición a su mujer. Hágale caso a su marido, señora. Retírese mientras va ganando, porque en cualquier momento va a empezar a perder, ¿eh? Cállate ahora que le está ganando la casa. ¡Basta! ¿Van a 20, negro? ¡Ey, ya no! Vámonos, vámonos. ¡No, Janel! No importa. Agarra tus fichas y vamos. Agarra tus fichas y vamos ya. Vamos ya. Yo delido y me hago tus fichas. No me quiero ir. Suéltame. ¡Vámonos! No me quiero ir, Gerardo. ¡Vámonos, Teresa! ¡Estás fuera de control! Me robaste dinero a mí. Extorsionaste a Jimena. Necesitas ayuda, entiéndelo. Tú me quieres encerrar, ¿verdad? Para no hacerte cargo de mí. ¿Sí te das cuenta que si estoy así loca, como tú dices, es por tu responsabilidad? ¿Sí? Por todos esos tiempos que me dejaste abandonada en la casa. Gracias a eso conocí este lugar. Está bien, está bien. Si yo tengo la culpa de todo, yo te voy a sacar de esto. Así que vienes conmigo y te voy a internar. No, no me voy a... Sí, te voy a internar, Teresa. Eso es voluntario, ¿lo sabías? ¿Ah, sí? Sí, y yo no quiero. Nunca te vas a deshacer de mí, Gerardo. Nunca. ¿Mamá? Jimena. Tu mamá se va a quedar con nosotros por un tiempo. Este es un problema que tenemos que resolver juntos. La familia. ¿Cómo le habrás lavado el cerebro a tu hija para que no se alegre de verme? ¿Por qué me odias? Ya, Teresa, ya, por favor. Ah, sí, yo estoy cansada también. Y ¿sabes qué? Si voy a vivir contigo, te aviso, voy a dormir en tu recámara. Si es que tú sabrás si vas a dormir a mi lado o en el sofá. ¿Quieres? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo vivir así, papá. Permiso. Hola, Daniela. Hola. Hola. Vi en tu página las fotos de la inauguración del refugio. Felicidades. Gracias. Los dejo solos. Señor. Y no lo vas a creer, pero hubo mujeres que preguntaron por ti. ¿De verdad? Ajá. Me hubiera encantado haber ido. Yo no te dije nada en la mañana, disculpa. Ah, por cierto, ¿cómo va Teresa? Mal. Muy mal. Volvió a jugar. Me robó dinero. Hasta le pegó a Jimena. Decidí llevármela a mi casa para tenerla más vigilada. Para que Jimena esté más tranquila. ¿Hablaste con el abogado? Sí, vine para acá. Pero tengo algo más importante que decirte. Vino una plana mayor de mi partido y quieren frenar la ley universal. ¿Por qué quieren frenar la ley? Nosotros tenemos un acuerdo. Lo sé. Pero me están pidiendo que objete artículos para demorar la aprobación. ¿Por? Porque tu marido se apropió de la ley. Se la adjudicó, Regina. Y no la quieren beneficiar por las candidaturas. Gracias, don Borrón. Y tú sabes que la gente necesita esa ley. Tú me ibas a apoyar para su aprobación. Sí. Y me duele más que a ti, Regina. No lo quiero hacer. Te juro que no lo quiero hacer. Pero mi plana lo hará sin mí. Me siento culpable de darte esta noticia. Pero no lo van a hacer sin mí. Tú sabes que yo sería incapaz de lastimarte. Tú sabes que yo sería incapaz de lastimarte. No lo hay que decir. Yo soy incapaz. Tú sabes que yo sería incapaz de lastimarte. Tú sabes que yo quiero hacer. Yo soy incapaz de lastimarte. ¡Suscríbete!